Mayra Gómez-Quem. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando la familia falla? Porque estamos viendo que es importante, que es un pilar fundamental donde se aprenden los valores, donde uno se desarrolla. ¿Qué pasa cuando falla? Yo creo que lo más terrible que le puede pasar a una persona es que le falle la familia. A veces le falla toda la familia, a veces solo una parte de la familia, pero cuando falla algo que debe ser esa unión de... No sé, como yo siempre pensé, en el momento que yo tengo un problema, siempre había alguien de la familia, o mi hermana, o mi padre, o mi madre, mi abuela, a la que yo adoraba. Es decir, tuve tanta gente a la que recurrir en momentos de carencias de todo tipo, emotivas, afectivas, hasta monetarias en un momento dado. Es decir, esa tranquilidad, esa seguridad de saber que siempre hay alguien ahí con los brazos abiertos, que te falle eso, tiene que ser de las cosas más terribles. Que los hombres pertenecemos a las tribus. Nuestra tribu es nuestra familia, es a quien podemos ir al gran jefe a pedirle que interceda y que sea el masario. Claro, que medie, ¿no? Entre problemas. Es el de que tenemos que aprender, que nos va a enseñar desde pequeñitos a vivir, a convivir, a relegar y a la vez... Con su ejemplo. A crear nosotros nuestra propia familia con el ejemplo que nos han dado. Cuando ese ejemplo se rompe, es muy duro para esa persona el poder seguir adelante y decir, perdí mi colchón. Mayra, que levanta la manita. La verdad es que tengo un comentario, me parece muy triste la historia que nos ha contado, pero para mí hay un detalle. Si la madre de esta señora dice, ya que mis hijas no heredan, que mis joyas sean para ella, y el niño adoptivo se levanta y dice, no, para mi mujer, su madre también podría haber dicho, no, hijito, ya tu mujer te va a heredar a ti, para mis hijas, su madre también podría decir algo. Bueno, evoluciona a veces para bien, pero a veces no tanto para bien, es decir, cada vez más los hijos tienen que ir a estudiar a otra ciudad que no es la suya de origen o no es su pueblo, tienen que ir a buscar trabajo fuera, las familias se desarraigan más, no es como antes que tenías el soporte ahí de la abuela y de los tíos o de los primos, y a lo mejor un primo vive por aquí, la familia vive por allá, al pueblo no va nunca, eso y la incorporación a la mujer al mercado laboral, al trabajo, que me parece fenomenal. No estoy criticándolo, pero que eso influye también a la hora de conformar lo que es el núcleo familiar. Pero que antes, quizá era más difícil, la familia era más... Lo importante es hablarlo, lo que pasa es que yo creo que muchos conflictos que se quedan ahí aparcados y con el tiempo surgen por otro lado, pero no por lo que creó el conflicto, sino a lo mejor por una enorme tontería, salta un resentimiento de algo que se dejó ahí para no menea yo. En lo que no estoy de acuerdo.